Padre, Madre, Respiración de la Vida, Fuente del Sonido, Acción sin Palabras, Creador del Cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil, ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti, nuestro yo en el mismo paso puede estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas, que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades, haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esa forma sentiremos la sabiduría que existe en todo, no permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañan, y líbranos de todo aquello que impide nuestro crecimiento. no nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece, que tu amor esté solo donde crece en nuestras acciones, que así sea. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil, ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti, nuestro yo, en el mismo paso puede estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas, que tu deseo y el nuestro, sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esa forma, sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen, y líbranos de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Gracias. Gracias.